Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Jiménez y desde mi casa, desde mi humilde hogar, dadas las circunstancias las cuales está viviendo el país en este momento, les mando un fuerte abrazo y un saludo inmenso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos privado de realizar actividades que nos gustan por este virus? Por mi parte, yo me muero por jugar una pichanga con mis patas, donde sea, al igual que ustedes, seguramente de querer hacer otras cosas que antes podían y ahora no. ¿Cómo lidiamos con eso? Quizás buscando otra forma como entretenerte, es una escapatoria, es una buena opción. Pero entrando más en contexto, ¿cómo se manejó y se maneja el fútbol durante una de las pandemias más desastrosas que vive la humanidad? Y es por eso que hoy, en Habemos Fútbol, el COVID en el deporte rey. Luego de que a mediados del mes de marzo del año pasado, toda competencia internacional fuera suspendida por el avance del COVID-19 alrededor del mundo, la vuelta de este deporte, al igual que otros, tomó un tiempo. Tuvieron que pasar exactamente 66 días después de ese anuncio para observar el retorno de uno de esos torneos. Lo que se observó el 16 de mayo en el partido entre Borussia Dortmund y Schalke por la Bundesliga, siendo el primer partido con todos los nuevos protocolos de bioseguridad, fue impresionante. Mi acuerdo que para ese partido me levanté súper temprano. Empezaba a las 9 y media, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Lo feliz que estaba por volver a ver un encuentro de fútbol en vivo era fantástico, porque claro, daban repeticiones en la televisión de algunos partidos que habían pasado. Pero verlo en vivo fue otra cosa. La ansiedad que me comía desde un día antes, recuerdo que ese día me acompañó mi tío. Y curiosamente, él no ve fútbol internacional con frecuencia, prefiere la liga local. Para algunos les va a parecer algo raro, pero fue tanta la angustia de estar mes y medio sin poder disfrutar de este lindo deporte que hasta él se levantó más temprano que yo. Imaginen, si yo me levanté 9 y media, bueno, un poquito antes, porque el partido empezaba a esa hora, mi tío creo que desde las 7 ya estaba sentado en el sillón para ver el encuentro. Ya se imaginarán cómo se puso el día que volvió el fútbol peruano con la liga 1. Una locura total. Tuvo que esperar hasta julio del año pasado para ver un encuentro del torneo local. Bueno, ahora todos sabemos y todos somos conscientes que hubo grandes pérdidas económicas y continúan hasta el día de hoy. La FIFA a fines del año pasado calculó una pérdida de ingresos de 12 millones de euros. Luego se informó que 150 federaciones nacionales solicitaron la ayuda del plan Apoyo COVID-19 que consta de 1.260 millones. Dato, dato curioso que, bueno, no curioso, lo pueden visualizar en internet. 211 países son miembros de la FIFA. Ojo. Ahora, entrando más al territorio de los clubes, según un informe realizado en el mes de agosto del año pasado por la Asociación de Clubes Europeos, se estimó una pérdida de 4.000 millones de euros. Pero que quede claro que no solo en las cinco grandes ligas europeas. Esto afectó a todos. Que si le hubiera sucedido solo a torneos, o solo a estos torneos, a las cinco primeras grandes ligas, si estaríamos hablando de una cifra significativa. Por otro lado, en ese entonces se proyectó un descenso del 8.9%. No es bueno, pero tampoco es terrible sabiendo en las circunstancias que nos encontramos. Va a sonar un poco extraño, pero por mi parte, yo siento que hubo un impacto negativo, pero más en lo psicológico que en lo económico. No tengo que ser psicólogo para saber que es chocante para un futbolista estos momentos. Un ejemplo. Un ejemplo X. ¿Cómo le dices a un jugador que fue llamado por su selección, por ejemplo, que no puede ir a su país porque existe una restricción de salida en la liga en la cual él se encuentra? Es feo, ¿no? Imagínense que tú, por ejemplo, yéndonos al extremo, te llamen por primera vez a tu selección, justo en pandemia, y no puedas salir del país por estas restricciones. Otro caso particular, y esto es un caso real que ha sucedido, fue con el futbolista peruano Raúl Ruiz Díaz, que cabe resaltar que en febrero de este año dio positivo por coronavirus por segunda vez. Felizmente, él se encuentra bien y toda su familia también, pero que en octubre del año pasado, por las eliminatorias a Qatar 2022, dio por primera vez positivo a coronavirus. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Raúl Ruiz Díaz? Estando él en su país natal, pero en el cual no radica. Luego de que dio positivo a COVID-19, tuvo que pasar dos semanas de cuarentena obligatoria en el hotel en el cual se hospedaba la selección, lo cual generó una molestia enorme al club al cual pertenece, el cual es Cedar Sanders de la MLS, y obviamente que esto iba a traer secuelas, porque el partido de Brasil, pongamos este caso, se jugaba el lunes de una semana cualquiera. Y Raúl Ruiz Díaz dio positivo el sábado. Tenía que esperar después de lunes dos semanas más para poder retomar, para poder volver a su equipo. Eso es un montón de tiempo porque la MLS juega partidos constantemente. Entonces, el jugador claramente queda afectado. Luego hubieron otros casos, ya yendo a lo más emotivo. Un ejemplo es lo que pasó con el Liverpool de la Premier League, que el año pasado salió campeón de este torneo, teniendo una diferencia enorme, enorme de puntos. ¿Por qué menciona a Liverpool? Porque luego, cuando comenzó la nueva temporada de la Premier League, la 2021, sucedió algo increíble. Porque ustedes saben que Anfield Road, el cual es el estadio de Liverpool, es un estadio impresionante, histórico, y que quizás demuestra lo que significa una hinchada. La presión que te genera ese estadio cuando el Liverpool es local, es increíble. Sus hinchas son impresionantes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Este sí es un dato curioso, que durante esta temporada, la 2021, el Liverpool, sin su público, por las restricciones que ha impuesto la liga, la Premier League, que no, que claro, también esto se rige en todas, en todas las ligas a nivel mundial, el, el no ingreso de, del público, de las personas al estadio, a un estadio de fútbol. ¿Qué fue lo que sucedió? Que desde ese entonces, desde que su público no asiste al estadio, los hinchas de Liverpool, este equipo es el que peor le ha ido de local en la Premier League. Imagínense el impacto que tuvo su hinchada durante mucho tiempo y que, de pronto, no vayan, de pronto, el Liverpool vea, o los jugadores de este equipo vean las tribunas y se encuentren totalmente desolados porque no hay un cántico, no hay gritos, no hay ese empuje que a veces necesitas de un hincha para poder ir hacia adelante, poder buscar el resultado, es increíble que, de pronto, sea uno de los peores equipos de local en esta temporada. Entonces, ya cerrando el programa, todo lo que ha generado este virus es increíble, no solamente en el fútbol, también hablando en otros ámbitos, laboral, educativo, hasta nuestra vida cotidiana ha cambiado, y tenemos que saber adecuarnos y convivir con este. Espero que salgamos de esta, yo sé que vamos a salir de esta, y también espero que ustedes estén bien en casa. Así cerramos un nuevo programa de Habemus Fútbol, gracias por acompañarnos, por escucharnos, tengo que agradecerles una vez más, porque ustedes forman parte de este programa. Y nada, nos estamos encontrando la próxima semana con más capítulos de Habemus Fútbol, un fuerte abrazo, un saludo inmenso, cuídense mucho, por favor, y chau chau. Habemus Fútbol.